El día de hoy nos encontramos desarrollando la campaña ambiental Sembrando Vida. Esta campaña la promueve el Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel. A esta campaña se han unado varios actores, como grupos ambientales, empresas y también la administración municipal. La finalidad es que este tipo de actividades contribuyan a la conservación y preservación de nuestros recursos naturales. Estamos sembrando aproximadamente 300 árboles nativos. Para motivar a mucha gente, para que hagamos algo en pro del medio ambiente, porque esto nos conlleva a mucho, nos ayuda a restablecer lo más lindo, la naturaleza. Es súper importante unirse a todo esto, porque el lema ya lo dice, Sembrando Vida. Con el objetivo de que toda esta parte, toda esta montaña se empiece a reforestar y así vamos a mejorar mucho la calidad de vida de toda la población. Queremos invitar a toda esa juventud que se vinculen a estos procesos ambientales que se están desarrollando en el municipio del Tablón de Gómez. Invitamos a todas las personas a que se unen a este tipo de campañas y que en sus comunidades también siembren vida. ¡Siembrando Vida!